Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Soy Leonardo Méndez y vamos a echar un pequeño vistazo a la sección de Sideshow. Ahí lo que nos permitan ver y entonces primero vamos a ver a Venom. Y aquí está Karnash. De este lado tenemos a Iron Man. Hulk de Avengers Assemble. Capitán América de Avengers Assemble. Y vamos con la pelea de Hulk vs. Wolverine. De este lado tenemos algo muy interesante. Nada más que a Red Sonja en el formato Premium. Y de este lado está el prototipo de Danger Girl. De Abby Chase. De Abby Chase. Y aquí tenemos a Turner. Y de este lado de los bozos en cómics. Nosotros tenemos que Vampiro da. Vamos a ver aquí a Skeletor. Skeletor. La Princesa del Poder, She-Ra. Vba. Y de Irwin. Y de Irwin. Vamos del lado donde no hay capelo para que se aprecien mejor las figuras. Esta figura de The Witchers. Ahora vamos con Strap Shadow de G.I. Joe. The Witchers. Black Swartzman. Y aquí está el EVA 01. También del videojuego Bloodborne. Aquí está el cazador. Vamos a ver The Weaver. Y este pequeño busto. Para todos los fans de G.I. Joe. B&A. Snake Ace. B&B. 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 ¡Suscríbete! ¿Y quién nos faltó de este lado para terminar la primera parte de la visita de Sly Show? Aquí está Spider-Man 2099. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, con esto terminamos la primera parte de la visita de Sly Show. Y soy Bernardo Méndez. Estamos aquí en Comic-Con. Y por cierto... Ese de ahí es Ryan Lee O'Malley, el creador de Scott Pilgrim. Y le está firmando a Marty McPly. Está firmando autógrafos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.